La clase con Quito, entonces como estaba diciendo, hoy va a ser una clase práctica y la idea es que nos separemos en equipos de 3. Somos 12, así que podemos hacer 4 equipos. Va a haber un repositorio por cada equipo. Digamos que es nuestro proyecto. En general, los proyectos no suelen tener tantas personas adentro, a menos que el equipo sea muy grande. Así que un equipo de 3 está bueno porque no es demasiado grande, pero sí va a ser que nos topemos con problemas con Git. Así que bueno, vamos a ver cómo solucionarlos. ¿Cómo en el colegio? Se juntan de grupitos de 3. Háblense ahí, no sé, quién se lleva mejor con quién. Mochina, a mí no me contés. No, bueno, juntate con alguien y no sé, de última... Yo no soy un carajo así. Yo también quiero a Yael. No es necesario que todos tiren código, pero bueno, puede ser grupos de 3 que alguna persona no esté tirando código, igual entre 2 se van a topar con problemas. Quizá grupos que 2 personas la tengan más clara pueden meter a alguien que no sepa nada, Git. Y los que están súper perdidos pueden apuntarse de a 3. O sea, los que se sienten level 1 pueden juntarse con 2 personas level 3 en Git. No sé, personas que hayan hecho la tarea con uno que no hizo nunca nada. Y después los que vieron algo y creen que cazan un poquito, pero tampoco practicaron demasiado, se pueden juntar todos en un grupo. Así nos aseguramos que salgan problemas en todos lados. La cosa acá es que salgan problemas, detectarlos y solucionarlos juntos. Más que armar el Dream Team que no se va a topar con ningún problema, eso no nos va a servir de nada. Claro. Así que... ¿Cómo está vos, Matú? Vos, gordo, llegaste justo para ayudar con algún equipo. Si estás acá, aprovechemos eso, que ya sabés laburar con Git. ¿Te podés meter con 2 personas que estén más perdidas con Git? Yo me siento bastante seguro. Si no, anda medio pichy. Ahí va. Bueno, a ver si hay alguna herramienta online para separar equipos. Antoine. Random Team Generator, a ver. De una. Ahí va. Miren, perfecto. Acá tengo una lista con los nombres. Encontré justa la herramienta. Ahora voy a compartir pantalla. A ver, voy a escribir los nombres de las personas. Anderson Rodríguez. Anderson Rodríguez. Antonio Alcuri. Brian Fernández. Guille Wilder. Bauto. Mateo Lorenzo. Ah, me confundiste, Mato. Estás en 2. Bien. Ah, sí. Entré en la computación. Somos 1-. Bien. Entonces, porque seguimos siendo múltiplos. Entonces, de 3. Mateo Muñoz. Nicolás Longo. Nicolás Longo. Sebastián Albornoz. Y ya el pedido. Uy, ya nos rompieron los múltiplos. Y Rodrigo Barros. Hola, Rodrigo. Ya está justo. La clase de hoy vamos a estar trabajando de forma práctica con Git. Y justo, justo, justo estábamos creando equipos. La idea es crear equipos de 3 personas. Estoy usando una herramienta para generar equipos random. Así que te voy a meter el no. Rodrigo Barros. No importa si no entienden, no sé yo lo que saben cada uno. Así que vamos a generar equipos random y vamos a resolver los problemas juntos que aparezcan. Ok. Equipo 1. Nicolás Longo. Guille Wilder. Y Seba Albornoz. Perfecto. Lo tocó junto, Yalito. Grupo 2. Matu, Yalito y Brian F. Genial. Grupo 3. Antonio A, alias Cabe. Matu, alias El Negro. Y Rodrigo B. Y Grupo 4. Bauto con Anderson. ¿Estamos bien? Ahí entró uno más. Si llega uno más. Entró Antonio. ¿Entró alguien más? Sí, entró Antonio Arcuri. No, no, Antonio Arcuri y ya estaba. Está en equipo. Antonio Arcuri está en equipo con El Negro y con Rodrigo. ¿Estamos bien? ¿Alguien tiene algo para decir de esto? ¿Estamos todos ahí? En todos los teams, fíjate que haya, no sé, alguno que por lo menos se maneje. ¿Hay algún equipo en el que digan, yo no sé nada y me parece que la otra persona tampoco? Puedo darle rerrón acá. Y yo no sé, yo no sé, yo no sé muy bien lo de los branches. No, 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 es que justo lo de los branches lo vamos a practicar hoy. Así que... Ah, claro. Bueno, Anderson R dice que está en cero. Vos, Bauto, justo habías practicado un poquito, ¿no? Sí, sé cómo subir un repositorio y sé cómo hacer la clave SSH, pero de branches estoy en cero. Bueno. Pero puede ser... Bueno, bien. Y ahí se suma Francisco Gabriel. Hola Francisco, ¿cómo va? Pregunta, ¿por qué vamos a estar trabajando juntos con Git? La clase de hoy. ¿Cómo te ves con Git? ¿Usaste alguna vez algo algo de Git? Porque a vos estamos... Hoy vamos a hacer una clase práctica en la que vamos a trabajar en equipos y te estaría tocando con el equipo que estaba faltando acá uno. Sería con Bautista y con Anderson. ¿Bauto sabe algo de Git? Y Anderson está en cero, empezando. ¿Cero? ¿Puedes aclarar? Francisco, ¿puedes poner algo en el chat? Bueno, no importa. Mario también puso que estaba en cero. ¿Cómo? El Mario también puso ahí que estaba en cero. Bueno. Bueno, vamos a empezar. No sé si cada uno, si no sé cómo quieren comunicarse, pueden hablar por acá o si quieren juntarse como se quieran juntar y hablarlo. Va a ser una clase cortita la de hoy. Tampoco la idea es meterla demasiado, pero sí empezar con un proyectito y que nos tapemos con algunos problemas de Marceau. A Julieta. Hola, hola. ¿Ahora sí me escuchan? Hola, sí te escucho. De Francisco. Tenía un pequeño problema de audio, ya me acomodé. Decía que sí, más o menos me manejo con Git. No un montón, pero sí. No, bueno. Era para saber si nunca escuchaste nada de Git o si hiciste algo chiquitito. No, no. No, sí puedo clonar repositorios. Puedo bajar, puedo armar branches. Algunas cosas se hacen. Perfecto, eso es un montón. Y Juli, bueno, entonces los dos se pueden sumar a ese. Juli y Francisco. Entonces, bueno, Juli y Francisco estarían parte del grupo 4. Cada uno acuérdese qué grupo es, por fa. Porque acá van a faltar... No puedo agregar personas acá. O sí. No. No, no puedo agregar personas. Así que, bueno, Julieta y Francisco, acuérdense que están acá en el grupo 4. Ok. No sé cómo quieren hacer, cómo quieran comunicarse entre ustedes. Pero cada equipo tiene que crear un repositorio ahora. Vamos a crear un repo. Un nuevo proyectito. Así que, alguno de ustedes tiene que entrar a GitHub y crear el repositorio inicial. Inicial. Dale. Yo hago el de mi team. Chalito. Una vez que tengamos eso, ahí... Ahí va, ahí seguimos. Del grupo 4, si quieren, lo abarmo yo el repo. Dale, Francisco. Yo estoy con vos. Emma, ¿podés poner de nuevo los grupos? Sí. Ok, yo a Rodrigo lo conozco y está por venir a casa un rato. Así que genial. De una. Genial. Y el otro es el negro. El negro. Decía algo, negro. Creo que lo conocés igual. Yo voy a ser un apoco intelectual. De una. Porque no nos voy a hacer este esporte. Ahí va. Le pongo la estructura a HTML y también al repo. Ya lo subo ahí, de hecho. Si se sienten cómodos con los equipos, después pueden mantenerlos y para otras prácticas que vayamos haciendo. Si no, vamos rotando. Pero la idea sería, mi idea enseñando kit es que aprendamos a trabajar en equipo desde ahora. Y así podemos empezar a practicar juntos ahora que se va a poner más difícil. Porque después de esto se va a venir JavaScript y ahí arranca toda la frustración y la parte difícil. Y si sabemos trabajar en equipo, vamos a poder ir ayudándonos entre otros y no vamos a tener que empezar este camino de JavaScript solos. Así que está bueno. La idea entonces, una vez que tengan los repos, es... Vamos a crear un proyecto. Vamos a ir haciendo una página web que sea súper tranquila. O sea, no tiene que tener nada más loco. O sea, puede ser tan loca como ustedes quieren que sea. Pero la idea es que, bueno, va a haber un archivo... Va a haber un archivo index.html, como los que veníamos trabajando antes. Pero también vamos a crear otros archivos HTML. Y nosotros desde nuestro archivo inicial, el index.html, podemos llamar a otras páginas. Para tener otras secciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá un header, una barra arriba de todo, que dice, por ejemplo, contacto... Contacto puede ser una página completamente diferente. Para eso tenemos que crear un archivo que se llama el contacto.html. Y podemos navegar a esa nueva pantalla. Entonces, la idea es que vamos a crear diferentes pantallas. Cada persona va a crear una pantalla. Y después lo vamos a enlazar todo junto. Al momento de enlazarlo todo junto, vamos a tener un conflicto. Y ahí lo vamos a solucionar. ¿Qué pasa? ¿Tanto bien? Bien ahí. Ya se iba a hacer una página random. Ah, cancherísimo. Pero ya subiste el index.html y todo. Sí. Y ahí ya podemos ir agregando lo que pinte. Bien. Bueno, primero, Matu ya estaba logueado en GitHub y Matu tiene su cuenta usando SSH. O sea, Matu está todo listo en base a lo que veníamos viendo en la clase pasada. La primera clase con Git explicamos qué era Git, cuáles eran los beneficios de usar Git. La segunda clase... Y algunos comandos básicos. La segunda clase vimos cómo autentificarnos en Git. Cómo, qué es conectarse por SSH. Vimos que es un protocolo que sirve para comunicar nuestra computadora con un servidor remoto. Un servidor remoto donde va a estar guardado nuestro código. O sea, nuestro código va a estar alojado en la nube. Para las personas que están empezando desde cero, GitHub viene a ser como si fuera un Google Drive. Es un espacio en la nube donde vamos a almacenar el código que nosotros vamos a estar escribiendo. Y cumple la función de esto, de almacenamiento en la nube. Pero está especialmente hecho para proyectos de programación. Entonces, una vez que nosotros creamos este espacio donde vamos a estar guardándolo, que es lo que están haciendo algunos de los equipos, nosotros necesitamos conectar el código de nuestra computadora con este código que está ahí. Si ustedes usan el celular para conectarse con Google Drive o cosas así, ustedes directamente usarían su cuenta Google. O por ejemplo, si usan OneDrive, ustedes usan su cuenta de Microsoft. Pero acá en el código hay dos formas de conectarse. Ninguna de las dos va a ser con una cuenta así. O sea, hay dos formas cuando ustedes crean un repositorio y son. Una es conectarse por HTTPS y la otra es conectarse por SSH. Esto es un repaso de lo que vimos en la clase pasada. Conectarse por HTTPS significa que cada vez que querramos subir código o bajar código, nosotros vamos a estar conectándonos como se conectan en el día a día, como entran a Facebook, a Instagram, de la forma estándar, normal. Pero eso va a hacer que ustedes tengan que iniciar sesión con su cuenta de GitHub cada vez que ustedes quieran conectarse. Porque su información de usuario no es algo que se pueda guardar en la computadora. Entonces van a tener que estar conectándose de esa forma todo el tiempo. Al conectarse ustedes por SSH, lo que permiten es que se cree como una confianza entre su computadora y este servidor remoto. Entonces, esa, explicamos y usamos una analogía de como cerradura y candado que se crea, permite de que este servidor remoto GitHub ya sepa y pueda identificar cuando ustedes se están conectando de que, ah, ok, EMA se quiere conectar, EMA es un usuario de GitHub y está todo bien, ya me lo dejó bien en claro cuando configuró esto de SSH. Entonces yo puedo subir cambios y bajar cambios sin problema. Así que, bueno, nada. Hay algunas personas que ya van a estar usando SSH. Las personas que no estén usando SSH van a tener que usar HTTPS por ahora. Entonces ahí puede que salgan algunas dudas. Cuando las personas que están creando el repo crean el repo y pasan la URL, los otros integrantes del equipo, si no saben qué hacer, díganme ahora y voy mostrando las instrucciones de cómo deberíamos seguir para trabajar en el equipo. Una cosa que tienen que hacer es, las personas que creen el repositorio, es ir a la configuración y agregar los mails de las personas que tienen la cuenta en GitHub que van a estar trabajando en el equipo como colaboradores. Hay otra forma de trabajar en equipo sin tener que ser colaborador, que es usando pull request, pero por ahora no vamos a estar viendo pull request porque es el objetivo verlo, pero es un pelín más adelante de lo que estamos ahora con Git. Digamos que ahora deberíamos aprender a manejarnos de la forma de interacción básica y después les voy a mostrar cómo usar pull request. Para trabajar con otra persona, si o sí tengo que agregarla, o sea, si no es el pull request este, tengo que agregarla como colaborador, ¿no puede, onda, entrar al repositorio, descargarlo y empezar a editarlo? Puede, puede, pero no va a poder después subir esos cambios. Ah, porque así era como estamos trabajando con Emma el otro día. Bueno, ahí está. Bueno, por eso quería que estén acá. Mal ahí que no está. Y justo le mandé un WhatsApp. Claro, yo le había pasado el link hacia el repo y le dije que lo descargue nomás. Entonces ahí la pijé yo. Hey, Emma, ¿dónde están los grupos para sumarme? Estos son. Ah, ¿te acabas de sumar? Ok. Sí, pasa que recién me conecto, justo venía manifestando y no podía entrar en un computador. Ok. Esos son los grupos. En realidad se dejó aceringó un poquito todo, así que háblenlo porque acaban de decir que uno se va y ya me perdí, sinceramente. Sí, acá el que quería entrar recién, no sé quién es, perdón. Puedes entrar en el lugar de Mathew. O sea, el equipo es este, sería el equipo tres. Estarías con Cabe, con Antonio Arcuri y Rodrigo. ¿Cómo agregan como colaboradores al equipo? Tienen que entrar a su repositorio, de ahí van a Settings. Y de Settings van a, era Manage Access. Perdón, ¿qué están haciendo ahí? Cambiando el acceso, o sea, permitiendo, invitando a los colaboradores. Esto es lo que van a tener que hacer todos los que creen el repo. Ah, el toque, el toque. Si van a Settings, en el repositorio, entran al repositorio y de ahí van a Settings, Manage Access, de acá manejan quién puede subir contenido del repositorio. Imagínense que yo hago un repositorio, pero cualquier persona puede subir código. Me podrían borrar lo que escribo, me podrían modificar lo que escribo, es un desastre. Entonces, solo las personas que tienen acceso lo pueden escribir o leer. Yo puedo agregar, por ejemplo, acá, Invite Teams or People, y acá ponen el nombre de usuario o el mail de la persona que quieren invitar. Y una vez que lo invitan, van a tener que setear cuál es el rol que va a tener esa persona. Si es admin, es como el máximo que puede tener. Si le dan solo read, quiere decir que la persona puede clonarse el repo, puede ver el código, pero no puede hacer más. Como mínimo tendría que tener write. Pero si están haciendo un repo para los dos, para el equipo, yo lo pondría como admin. El que es admin, después puede agregar otras personas al equipo. El nuevo integrante del grupo 3, creo que se llamaba... César. César. Que por favor pegue el usuario de GitHub. Así lo agrego como colaborador. Ahí lo pego. El mío es GitHub.com.arro.acordoacesar29. Ahora lo escribo. Y las personas, una vez que reciben la invitación, tienen que entrar a su mail y aceptar la invitación. No es como que se agregan automáticamente. Tienen que aceptarlo. Chequen eso porque después van a querer subir código y no lo va a dejar. Y era porque nunca habían aceptado la invitación. Pero una vez hago eso, ¿tengo que igual hacer el git, add, remote, no, remote, add, origin? ¿Tengo que hacer eso o aceptarlo? No, eso lo hace una sola persona que configura el proyecto la primera vez. Y en realidad no es necesario que ninguno lo haga ahora. O sea, ahora les voy a mostrar por qué. Esperen que subo un poquito. No es necesario que ninguno lo haga porque lo que pueden hacer es clonarse el repositorio directamente. Esto no lo hicimos hasta ahora, pero es lo que haces generalmente. Hay dos formas de empezar con el código. Una es, digamos, si vos empezaste a trabajar desde tu computadora, hiciste, creaste algunos archivos y después decís, voy a subir esto, todavía no tengo un repositorio. Lo que podés hacer es, bueno, ahí sí, creás el repositorio y lo conectás con tu código. Con eso hay git, add, origin, git, remote, add, origin y la url. Pero, si todavía no escribieron ni una sola línea de código y ya se organizaron antes, como estamos haciendo ahora, empezamos bien. Empezamos creando el repositorio. Pueden clonarse el repositorio. O sea, al clonarse el repositorio, tocan acá, code, y acá pueden clonar el repositorio. Pueden descargárselo. O, pueden copiarse esta url. Y pueden escribir en la consola. Se van a la consola en alguna parte, donde ustedes la quieran tener. Y de ahí ejecutan el comando que les voy a mostrar. Esto lo pueden anotar. Si alguno no quiere anotar. Yo, por ejemplo, me voy a parar en development. De acá voy a crear una carpeta que se llame... Coderhood.git Y acá voy a ejecutar. Para tener ahora este código que está subido acá, voy a ejecutar git, clone, y la url está acá. Ahora, presten atención a lo que les había dicho antes. Con HTTPS y SSH. Si ustedes tienen configurado SSH en su cuenta de GitHub, pueden clonarlo por SSH. Y es la mejor opción. Porque después no se van a tener que estar autentificando cada vez que quieran hacer un comando con git. Ahora, si ustedes no tienen configurado SSH, tienen que usar HTTPS. Tienen que apretar acá, use HTTPS. Y ahora tiene que copiarse esta url. Entonces, hacen git clone, pero con esta url. Esa es la diferencia. ¿Cómo pueden saber si tienen seteado SSH? Bueno, si hicieron lo de la clase pasada. Es algo que se tiene que hacer una sola vez por computadora. Vienen a settings en su cuenta. No, en su cuenta, no en el repositorio. Van a settings. Y de settings, SSH. Y acá deberían tener la public key que hablamos la clase pasada. Si no lo tienen a esto, pueden usar HTTPS por ahora. Mirar el video de la clase pasada, que explicamos súper en detalle cómo hacerlo. Y después lo vuelven a hacer con SSH. Va a ser mucho mejor. Por ahora, entonces, vamos a clonarlo usando SSH. Voy a venir acá y voy a hacer git clone. Git clone. Y al hacer git clone, ahora, voy a tener una carpeta con el nombre del repositorio. Cada uno de ustedes va a... O sea, cada equipo va a tener su propio nombre de repositorio. Y eso es lo que va a... A tener acá. Entonces, esa es la carpeta que vamos a abrir con... Con el VS Code. Pueden abrirlo escribiendo code y el nombre de la carpeta. O abriendo el VS Code y abriendo esa carpeta directamente. Cuando ya estén los equipos listos, me avisan y vamos coordinando cómo seguimos. Mateo, bloquea tu mikro. Marta. Mateo, bloquea tu mikro. Ah, perdón. O sea, vimos HTML y CSS. Y ahora aquí. O sea, sí, entiendo que te sentís atrasado. Pero digo, creo que un fin de semana que te pones muy manica y podés ver todo. Bueno, eso hay que decirlo de negro. Si hubiéramos visto half-flip, bueno, sí te creo. Yo podés ir viendo tranquilamente half-flip y aprendiendo todo esto pero en marcha. Si. Estoy muteado. Le di un rato para que siga. No sé que sí, te quedás saliendo frente a la cámara y no sabes qué me va a decir. Bueno, no estaba muteado. Claro, porque si nada. Me quedó un chef. Así que si un poco de tiempo ha usado… No sé. Si tienes la parte de acá, no sé. No, no te quiero dar cuenta. Ya está muy bien. También lo hagas de la cámara y eso es lo que nos va a decir. No, no, no sé. No, pero no. No, no. No. Gracias. 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 ¿Cómo molesta que estuvo todo el tiempo en las aplicaciones en Twitter? Pero de la gente dando like al comentario guardiándome. Bueno. O sea, me lo recuerda todo el tiempo. Mmm... Mmm... Esa es la idea. No. No voy a ver algo de lo que me imagino. Un momento. Qué feo, chabón. ¿Sos un buen momento? Con este boludo. A mí siempre me dio... Meter al auto. A mí me lo hice. Pero no se lo sentó. A mí me dio ancho. Le arrasa... No sé, el ancho. Y caes adentro. Sí. Encima cae de un lado. O sea, cae así. No, no. grupo de whatsapp soy César ahora te contacto por discord, si podes, pasame tu user dale, ahi va yo mismo que no agarró ninguno porque el señor va, jude ahí, si y 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 No es de Google, es que mata productos así, como se le canta el horto. De ahí le va a llegar una canelita de Heal by Google. Si, no hay nada que ver. 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 Brian, tuviste problemas de permisos. Brian estaba en el equipo... ¿En qué equipo estaba Brian? Porque no te veo acá. Ah, bien. Genial. Era seguramente eso, ¿no? ¿Lo del repo? Uy, qué cabezón. Estoy hablando con el micrófono muteado. Estaba preguntando si ese problema que tenías, Brian, era lo de acceso al repo. Sí, ya lo surgimos con él. Y era eso encima. Bien. Sí, por eso mismo lo que decía. Tienen que garantizar acceso al repo a los colaboradores. Antoine. ¡Hace el micrófono! No, 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 no. está hablando y ahora si va a subir ahora se está por subir más en matú ahora cuando veas que se suba a emma metelo a tu equipo ok dale estaría con vos y salito y bryant un grupo 3 listo ok genial cosas de más explicaciones de cómo es el día a día de no día a día pero cómo funcionan los proyectos de software en general en los equipos siempre va a haber alguien que sea como el team leader o algo así team leader o puede ser como algún referente técnico la palabra que se use puede ser que hayan dos juniors y un semisínior dos semisínior y un senior así siempre va a haber por lo menos una persona que sepa un poquito más que los demás y esa persona que sea el referente técnico en el equipo va a ser la que va a estar haciendo estas cosas de crear el repositorio manejar accesos se le pueden agregar más herramientas al repositorio como code linting cosas así librerías y bueno esta persona va a ser la que va a hacer eso por ahora no vamos a estar agregando configuración pero el ideal es que después de ver javascript veamos react y con react aparecen un montón de opciones de cómo estructurar un proyecto súper complejas y bueno ahí ahí vamos a definir después team leaders para los equipos que hagamos y los team leaders vamos a definir vamos a tomar decisiones de arquitectura del proyecto que les quiero mostrar después ahí está emma vamos estaba esperando emma y más subí entonces al equipo con matú generamos los equipos así vos vas a estar con matú con ya él y con brian estamos generando que somos cuatro equipos cada equipo tiene un repositorio matú ya creó el repositorio le tenés que pasar tu mail para que te agregue como colaborador dale dale ahí se lo paso cada repositorio tiene sus colaboradores si vos no estás agregado como colaborador no vas a poder hacer git push y que funciona después probablemente por eso no te funciona así que así que no sé igual si mato es el que está haciendo ahí el repos quien es el admin el grupo este dijo que te pasa acá que ya elegimos que vamos a hacer y ahí estamos viviendo la tarea dale 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 pasame el link por el blog si puedes para que te hablo bueno les voy a mostrar ahora cómo deberíamos seguir ya que ya casi todos están terminando repito repito rápido para emma mira acá en un cachito que voy a explicar esto para vos bueno para agregar si vos sos el que crea el repo venís acá a settings manage access settings de el repositorio y acá tenés que asegurarte de que las personas con las que quieras trabajar estén en tu equipo las invitadas acá y les tenés que dar un rol por lo menos de escritura para que puedan subir cosas ahora una vez que ya tenés el repo lo mejor es siempre crear el repo primero y después empezar a trabajar con el código del repo que nos bajamos porque o sea cuando ustedes crean el repo automáticamente va a tener esto como seteada la el origin por así decirlo o sea lo que está pasando de fondo es que en realidad cuando ustedes se traen el repo de internet automáticamente se van a traer una carpetita que se llama punto git y ahí adentro tiene la configuración si quieren ver de lo que hablo o sea lo pueden ver acá si acá yo escribo ls menos l a van a ver que hay una carpeta escondida ls menos l a puedo listar archivos ocultos y acaban a ver que una carpeta que se llama punto git ahora qué pasa si yo abro acá el bs code no la van a ver a la carpeta punto git no hay una carpeta punto git acá lo que estoy mostrando es el código de la página de coderhood pero funciona exactamente igual que los otros repos que están haciendo ustedes no la van a ver pero hay una carpeta punto git y si ustedes ven acá punto git y acá adentro punto git barra y acá adentro si yo entro a config van a ver que acá adentro tengo seteado el remote origin y acá tengo la url puesta todo eso se hace automáticamente cuando ustedes se lo traen el código de acá entonces se olvidan de ese comando como te traes el código una vez que tenés el repo y sos colaborador entrás acá y si tenés configurado de ssh que yo creo que vos lo tenés te copias esto y haces git clone git clone y la url y pegás esta url y eso te va a descargar el proyecto ok esa es la forma con la que deberían manejar los proyectos de ahora más una persona los tiene que crear y después se los clonan y empiezan a trabajar desde ahí como seguimos ok vamos a seguir así voy a crear acá entonces voy a borrar esto que me cloné voy a crear acá entonces un abrir el bsc code cada uno va a hacer esto con su propio proyecto vamos a tener un archivo que va a ser el index html esto se lo llama el entry point es el punto donde nuestra página empieza siempre el navegador cuando vea si ven muchos archivos si yo por ejemplo tengo no sé coder hood punto html about punto html si tengo muchos archivos podría tener archivos de carpetas de estilo lo que sea acá el index html siempre va a ser el primer archivo que se va a cargar es el archivo por donde empieza todo entonces acá vamos a tener nuestro código en html y bueno una persona va a tener que subir el código inicial así como hizo matu que ya subió su su repositorio con un index html entonces va a haber un index html y acá pueden agregarlo como ustedes quieran o sea acá manejense libremente si quieren tener index y quieren tener un archivo que se llama styles para manejar todos los estilos bien lo que si les pido o si quieren tener una carpeta podrían tener por ejemplo una carpeta que se llama styles y acá adentro podrían tener estilos para cada archivo html por ejemplo podrían tener como about punto css esta es una buena forma de hacerlo poderhood.css entonces pueden tener acá los estilos y acá las carpetitas la verdad que no importa demasiado ser prolijo para esta práctica así que con que tengan archivos de estilos y archivos de html va a estar súper bien entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno va a ver este es el archivo inicial que va a cargar nuestra página sepárense las tareas no sé ahí hablen a ver qué es lo que quieran hacer pero la idea es que tengan diferentes secciones en la página pueden ser diferentes secciones que se acceden cuando apretas un botón un botón en el header ahí lo pueden charlar y ver lo que quieran hacer súper simple si es un simple botón en la página no importa, está bien lo que importa es esto de crear diferentes archivos cada uno se va a clonar el repositorio y lo que vamos a hacer va a ser crear branches desde acá esperen que acá voy a hacer glitch init entonces ahora tengo las funcionalidades de git ustedes cuando ya lo clone ya van a tener git puesto entonces acá esto lo podemos hacer con el vs code o podemos usar comandos de git yo les voy a mostrar las dos formas ¿cómo vamos a hacer para trabajar cada uno acá de forma organizada con git? si ustedes ven siempre vamos a empezar con un branch que se va a llamar master eso significa que vamos a tener algo así les voy a mostrar el árbol de git como lo habíamos hecho en la clase pasada acá no, acá esto, no sé si todos lo vieron en la clase pasada pero esto, acá yo les contaba un poco de cómo trabajar a través de feature branch se llaman, o sea, manejar diferentes branches la idea de los branches es crear una rama de código separada donde yo pueda trabajar solo y aislado y después integrar todos los cambios que yo estaba haciendo en una rama principal que se suele llamar master entonces acá vamos a alguna persona va a hacer el primer commit cuando se crea el repositorio en general eso ya es el primer commit entonces es como que ahí empezó todo a partir de master cada uno va a crear su rama una forma de hacerlo es clickear acá en master abajo de todo en el VS Code y acá pueden apretar Create New Branch entonces apretan Create New Branch y acá dicen el nombre del branch que van a tener por ejemplo yo pondría si voy a trabajar en un branch que es por ejemplo la página contacto yo escribiría feature barra contact bueno yo no setee el origin así que yo no lo voy a poder hacer porque lo hice desprolijo acá ustedes si van a poder pueden poner así features y van a estar agregando una nueva feature una nueva funcionalidad por ahora tampoco importa demasiado el nombre del branch no la idea no es tampoco ser demasiado estricto con eso hay personas que son súper estrictas la idea es después con la experiencia ponernos más estrictos pero por ahora pueden usar el nombre que quieran la idea es que tenga un nombre que ejemplifique el trabajo que ustedes están haciendo no 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 me pongan la guerra y todo acá yo sé que no se veía estoy trabajando volá no 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 entonces bueno una vez que se clonan en el repo cada uno cree su propio branch esto es usando el VS Code y la otra forma escribiendo comandos es usando la terminal es git checkout menos b lo tienen que escribir esto tal cual git checkout es es un comando que se usa para pasarte de branches o sea si vos escribís git checkout master te vas a branch master si escribís git checkout feature barra contact te vas a ese branch ahora si es un branch que no existe toca escribís menos b y con eso vas a crear ese branch entonces acá pueden poner feature barra y el nombre no sé header lo que sea y el nombre completo te vas a llevar ¿Alguna duda con Esto que conté, así el procedimiento Que hay que hacer? ¿Se entendió para todos? Solamente para Clarificarte lo puedo repetir Si Si estás en la consola Agarrás y escribís Geek Checkout-b Slash y después Pones el nombre de coso para crearlo No, Geek Checkout-b Feature-slash y el nombre de coso para crearlo Si Y después para moverte es Geek Checkout y el nombre solamente Nada, zapado Eso era todo, gracias Y después Acuérdate Que para subir o bajar cambios Pueden usar los botoncitos De acá O los comandos son Para subir código Es git push origin master O git push origin Y el nombre del branch que estén ustedes Eso es importante Siempre hacíamos git push origin master Pero ahora si ustedes están trabajando en un branch específico Van a tener que hacer git push origin Y ese branch específico Igual que para traerse cambios Para traerse cambios van a tener que hacer git pull origin El nombre del branch que se quieren traer cambios Hay algún equipo que todavía no Que tuvo algún problema o algo así Para crear el repo O agregar Personas ahí Pregunten ahora Que hayan para fin Nosotros estamos colados Ok, bien El equipo de acá ve listo Hay dos equipos más Que no sé cómo vendrán Bueno Y mostrando un poco de cómo podemos hacer con los archivos Acá para mostrar diferentes pantallas Por ejemplo Si yo tengo acá una página de about Digamos Acá yo voy a tener que crear una página de nuevo desde cero Para about Y acá en el body Digamos que pongo No sé About Acá voy a poner simplemente about Acá lo mismo Y acá voy a poner Coderhood Y acá en esta Lo que voy a hacer es un botón No No, un A Con la etiqueta A Si se acuerdan Es para Para finir links O anchors Hablando técnicamente Y acá yo puedo navegar A otros archivos HTML ¿Ven? Podría navegar por ejemplo A about Entonces acá puedo poner About Y navegar ahí Y acá puedo poner Coderhood Y acá Coderhood Y navegar ahí Pero esto lo tienen que hacer Una sola vez Entonces cada persona Puede hacer Su página por separado Y después La metemos toda junta Vamos a ver Vamos a ver cómo se ve esto Voy a abrir acá Open Voy a abrir esta carpeta Y acá Voy a mostrar Bueno Entonces tengo acá Y si toco about Voy a navegar A No me navega así No Ni siquiera Ni siquiera tengo que poner Localhost Ahí va La idea es que ustedes Le pongan mucho más Amor a las páginas Y muestren la página Correspondiente Con un poco más de onda Ahora si ustedes ven Nada O sea Por lo menos para mí Se siente un poco mal De que tengan que hacer Una página diferente Para cada cambio Pero esa era La tecnología Hace 10 años atrás Quizá menos Antes de React Las páginas más o menos Eran así Antes de los frameworks Web que tenemos ahora Como React Angular View Era todo HTML Y No No había Demasiado más que hacerle Digamos que con esto Podemos hacer una página Más de los Tipos 2010 Algo así Ya con Javascript Vamos a Hazlo de una forma Que tenga mucho más sentido Dentro de Dentro de Algunas clases Copíense este ejemplo Si lo necesitan Bueno Si nadie Tiene preguntas O le surgió problemas Con el equipo Lo que quiero hacer ahora Es cortar la clase Dejar los que se organizen Entre ustedes Gasten 15 minutos más Pónganse de acuerdo Chateen entre ustedes Definan Qué es lo que quiere hacer Cada uno en su página Eso lo pueden hablar Entre ustedes Quién va a ser El que va a tener El index HTML Y quién va a ser El que va a tener Diferentes secciones O si quieren hacerla De otra forma diferente La pueden hacer De otra forma diferente Si se sienten Con más cancha Lo importante Es que cada uno Trabaje en un branch Diferente Con un código Que después haya Que integrar Esa es la práctica Y bueno Y hacer las páginas Entonces va a quedar De tarea La semana que viene La clase que viene Nos juntamos de nuevo Y lo que hacemos Es traer los cambios De cada uno Y eso probablemente Va a tener conflictos En algo que se llama El merge El merge es Cuando otras personas Estuvieron trabajando En una rama diferente Y tratan de integrar Esos cambios Eso se llama merge Ahora Si las personas Tocaron en la misma Línea de código En algún momento Ahí va a haber Algo que se llama Conflicto Entonces la idea Es la semana que viene Aprender a resolver Esos conflictos Y aprender a Integrar cambios De otra rama En un proyecto Entonces por ahora Cerramos acá Y dejamos que No sé Que hagan lo que quieran Pregunta de más Sí En el grupo 3 Ya sé que somos 3 Pero si alguien No tiene mucha idea Se acepta gente nueva De una Ahí está Para el que quiera Bueno Yo salgo un toque Que vamos a hablar Por Discord Y nos organizamos mejor Sí Cerramos acá Dale Muchas gracias Por la clase De nada chicos Y bueno Nada La semana que viene Vamos a ver Qué pasó Me encantaría Ver algo bien random Onda Una página Totalmente diferente De la otra Ver qué es lo que pasa Ahora cuando conectemos Todo Va a ser la primera práctica Para muchos Así que Queda la perro Gracias Nos vemos Genial Nos vemos chicos Hasta la próxima Chau